bueno amigos entonces ya terminamos nosotros aquí a limpiar el terreno que les habíamos dicho y empezamos a sembrar unos arbolitos porque eso es lo que quiere aquí la naturaleza pues hay que reforestar dice porque porque si sólo vamos a cortar los árboles y no sembramos pues estamos mal aprovechando ahí que conseguimos unos arbolitos los vamos a sembrar ahora entonces está cali haciendo el trabajo y la verdad que hoy si vamos a sembrar unos cuantos arbolitos porque si hay que hay que poblar aquí de los pinos porque prácticamente estos pinos son los que crecen bastante rápido entonces lo que queremos es que crezcan rápido y todo y vamos a sembrar unos 20 que es lo que tenemos bueno entonces aquí lo estamos haciendo así en línea para que todo quede más calidad verdad entonces entonces ahí pueden ver que aquí ya sembramos uno y por allá hasta el otro y aquí hay otro y allá pueden ver que ahí están los los demás y pues aquí teo es el que está ahí haciendo los agujeros para que cali y marvin lo están sembrando lo que no puedo decir yo que si yo siempre he dicho verdad que la naturaleza es una de las partes más importantes que tiene este planeta porque la verdad que si nosotros vamos a cortar todos los árboles pues ya no va a llover ya no hay aire ya no hay donde si uno va en su terreno va a descansar debajo de un árbol entonces por eso es que nosotros aunque aunque poco aunque poco aunque poco pero sembramos ahora muchos pueden decir ahí que es muy poco no hace la diferencia pero la verdad que si todos sembraríamos un poco te imaginas cuánto no sembrarían son entonces de poquito en poquito puede ser que se hace las cosas bien verdad y nosotros tratamos acá de sembrar porque igual en medio de estos pinos digamos que se puede sembrar todavía milpa juntos tres años ahí sembrando milpa verdad y ya después crece va brotando las los pinitos donde es bastante importante por acá en la naturaleza y nosotros dándolo por acá bueno entonces como les decía estamos aquí en el terreno que tenemos va sembrando y unos pinos entonces marvin ahí ya trajo más también para para sembrar y así fue tres los los que también había traído en el costalito también bonito verdad que estaba diciendo ya ahí a carlos está diciendo que ahorita sí que se queda sembrado ya entre un medio año en un año hay que venir a verlo y limpiarlo así se va para arriba y sólo sembran si lo dejan se abandonan no hace bueno no que ya así se contaba otra vez a mi papá me regalaron unos pinitos también me dije y me dijo este sembrar tus pinos me dijo por vos los medios no están a morir bueno le dije hoy se me fui a sembrar y lleve al nando y al joel conmigo estaban pequeños también se fueron conmigo a sembrar los pinitos después al año lo fue a ver estaba estaba está bien montado sólo alrededor del pino así le le doyé como es casi al moncón lo dejé ahorita ya están así bien chulo están calidad están toda lujo porque me dicen mis hermanos como si funcionó el pin y a conmigo no me quiero cuidar y así lo van a hacer este van a ver cómo va a hacer después así cuando hay alguna alguna fiestecita si dios lo permitan allí aquí van a salir a cortar pin hoja de pin en este sí sí estoy echando un poco de bros aquí suficiente brosa y de verdad y lo que está bien así con los puras la fiesta el otro aquí pueden ver a marvin ahí sembrando los pinitos ya que dice que todo de todo se cosecha marvis sólo he escuchado que hay un árbol de tamarindo que es hasta los 100 años creo que está difícil que uno va a cosechar así lo hicieron nosotros también aquí porque como ahorita es este invierno la bien húmedo la tierra porque puramente para sembrar el pinito de izquierdo dos cuartos y de cuadrado cuadrado y entonces no sé si lo estamos haciendo aquí y me digo yo que si lo hacen más con su trabajo que es como se muere más canso las y las hembras con que viven más si buscarles escucharse esa historia que el tamarindo dice hasta los 100 años da su fruto el árbol de tamarindo va a ser fresco se vienen por eso es que dicen ahí que es esa planta de ese árbol si lo sembran y nunca lo vas a probar la cosecha porque lo han sembrado digamos así como uno así como nosotros los nietos los nietos nuestros nietos bueno entonces amigos ya que muchos nos han dejado comentarios ahí que les encanta ver los vídeos de campo y la vida el campo es ahí déjanos ahí sus likes y sus comentarios y que este vídeo ahí llega tan siquiera un millón de reproducciones ya que sabemos que les gusta ver pues estos vídeos bueno ahorita entonces estamos aquí un día bien delicioso porque estaba soleadito eso es lo que nos gusta contar el clima así como ahorita lujo ajá y muy caliente ni muy helada son normales y muy caluroso ni muy caluroso ni muy y puramente aquí alcanza bastantes verdad de verdad yo no les pregunté cuánto espacio están dejando ahí un metro no más metro y medio metro y medio ahora sí para abajo 2 metros 2 metros ajá 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 así que nuestra labor del día de hoy es reforestar aquí este terreno ajá ajá cierto cierto ajá bueno entonces aquí seguimos con Marvin que ya tiene pocos ahí también ya van a ser cuantos ya van a ser cuantos van a ser 1 2 3 4 5 6 hay para sembrar todavía 6 hay verdad 6 aquí si de verdad acá les sería bueno comprar ahí tenis que era unos 50 y sembrarlo aquí si caballos media vez le van a echar un complejo madre le van a echar un subestazo es que el chiste aquí es aprovecharlo este el poquito de terreno que uno tiene ajá hay que aprovechar ya sea con pino cipresa o con café sí porque digamos si quieres resultar más rápido sería el café el café a los dos años ya da pues sí es cierto pero igual los pinos también tienen sus tienen sus ventajas ajá pero fijate si a la hora de sobrar y queda bien calidad pues allí hay un proyecto no sé qué es que dicen que le pagan a uno por por mantener el pino como se llama este ahora te has enterado o quien se más o menos sabe que a la hora de sembrar píndices si lo miren que este abuelo a la hora de votar lo pagan a uno lo pagan a uno porque lo tiene así no me acuerdo como te digo si fue porque si van a pagar por votar mi pino eso es lo que me lo pagan no este por sembrar y cuidarlo y a la hora de votar ya no me acuerdo como se llama ese folleto ese es un folleto que está bien chulo así que está por allá donde está el agua pura San Martín ajá por allí pues dice que le pagan a los señores por tener ese pino pan a los dueños ajá tal vez de repente llegan ahí hay una pinada bien bonita y les digo te voy a pagar no sé cuánto va bueno entonces está suave la tierra bateo si estoy viendo que lo estás haciendo pero al suave no sé si ya nos desviamos de la línea torce si lo estamos haciendo más torce yo pensé que nos desviamos del tema si fuiste el que demare un poco se subió mucho yo creo que ahí está ahí está ahí dejémoslo ahí se como dejan los malayas unos 100 pinos ahí torcidos porque ya son grandes que no están en línea eso es como dicen cuando te vienen a comprar los malayas está torcido el pin no está torcido está rec a la gran piche que agarraste no pica eso vos yo la agarra y no pica es un camaleón es un camaleón ahí no me va a picar no está ¿dónde estaba? ahí estaba atrás de ese pal es que estaba aquí atrás como que ahora iba a empezar a limpiar ajá entonces quería huir pero ya sabes como soy yo como soy yo de curioso entonces cuida mario porque eres mujer te creo eh si es mujer si porque ya tienes tu herida en tu pie y que eres otro en tu mal o fregar ¿será que eres camaleón mucha? sí yo creo que no ese es como un como cutete es una lince pero mira su pecho ya le está poniendo amarillo si ahorita ya se está enojando ponerlo ahí mejor no va a ser que vamos a morder si es que te va a picar ¿está al palo? se fue se fue se fue está en su hábitat ajá bueno entonces vamos a dejar por acá este video mi gente espero que les haya gustado bueno nosotros vamos a seguir aquí trabajando y nos vemos ahí hasta la próxima